Sí, a través de la Organización Mundial de la Salud, que en realidad tiene una subsidiaria que se llama UNASIDA, tienen miembros, obviamente entre eso está la Argentina, y crearon este día o pusieron este día como conmemoración para que la gente no se olvide de esta pandemia. De esta pandemia que ya está hace mucho con nosotros, ya en la década del 60, 70 arrancó esto, nunca más se fue. Porque por ahí uno asocia la pandemia solamente con el COVID y ya pandemias ocurrieron antes y esta es una de ellas y nunca más se ha ido. Por suerte, aún hoy día, por más que no hay cura, por más que todavía hay casos nuevos, la ciencia avanzó muchísimo y tenemos muy buenos tratamientos. Pero la idea es que la gente recuerde que está esta infección, que este virus está entre nosotros, rodea el mundo entero y hay que tener cuidado para tratar de no adquirir la infección y que sepa que hay dos formas principales. Uno, usando el preservativo, u otra, haciendo el diagnóstico para el que tiene positivo pero no lo sabe. Y necesitamos que se haga el diagnóstico para hacer el tratamiento, porque hoy día los tratamientos son tan buenos que corta la transmisión, por más que el que tenga positivo, pero si toma el medicamento, corta la transmisión, no transmite a otra persona o de la mamá embarazada, no le transmite a su bebé. ¿Dónde se puede hacer el diagnóstico y en qué consiste? El diagnóstico consiste en un análisis de sangre, eso se puede hacer en cualquier centro de salud, que se toman las muestras, pero también hay unos test rápidos que se pueden hacer, pero eso no hacen diagnóstico, los test rápidos, solamente una aproximación. Si te da positivo hay que confirmarlo siempre, hay que tomar otras muestras. Y si te da negativo, si el riesgo fue muy reciente, o sea, la relación sexual sin forro fue muy reciente, también puede dar un falso negativo. Por eso siempre es en el contexto, pero sirve, obviamente, es un aliado importante el test rápido. Pero en cualquier lugar, el centro de salud, uno puede pedir el estudio, se le programa o se le hace en ese momento y se evalúa el resultado, por supuesto.